En un tiempo fui dichoso, gozaba lo que quería, gozaba lo que quería. Se me dio vuelta la suerte como de la noche al día, se me dio vuelta la suerte como de la noche al día, gozaba lo que quería. Digo con justa razón, digo con justa razón, aquel que no haya sufrido tendrá consideración, aquel que no haya sufrido tendrá consideración, digo con justa razón. Compadre Tito que viva, a cantar le hemos venido, también a felicitarlo por los años que ha cumplido, a cantar le hemos venido, a cantar le hemos venido. ¡Gracias!